Título a los goles del 5 a 3 Nadie iba a imaginar que Batistuta después se iba a ir a Boca Y se iba a convertir en figura también de la Fiorentina y de la selección argentina Batistuta con Berbanews con ese gol insólito de escudo Mire que buena jugada esta Por la izquierda, el centro atrás con Dorito Ramos Que había entrado en el segundo tiempo Convirtiendo como siempre lo hacía en el News Awards La defensa de central bien grasa, no ha llegado a causa, no ha llegado a ocupar Pero en ese momento desde donde arranca Gabriel Batistuta Define por arriba del arquero Y el partido se ponía 5 a 3